Siempre noticias positivas y siempre hay algo nuevo que contarles, Angie. ¿Qué tal César? Amigos, bienvenidos a Más Guayaquil. Y no cualquier cosa les contamos aquí, sino lo más nuevo, lo más novedoso, lo más positivo que ocurre en la ciudad gracias a la alcaldía de la doctora Cintia Viteri. Y una alcaldía que tiene especial preocupación en el tema social, mejorando la calidad de vida de miles de guayaquileños. Claro que sí. Y yo quiero recordarles que nos siguen en redes sociales, arroba Más Guayaquil, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y mientras ustedes nos siguen a través de un clic, déjenme contarles que la alcaldesa Cintia Viteri y representantes de la Dirección de Inclusión Social iniciaron una nueva etapa del programa Emprendedores Comunitarios. Este programa brinda apoyo a familiares de personas con discapacidad. Veamos. Y con nuestros propios emprendimientos. Esto se me hace la piel de gallina de la emoción. ¿Y a quién? ¿A quién no se le va a poner la piel de gallina? Así la empresa privada, la alcaldía de Guayaquil, a través de su Dirección de Inclusión Social y con el respaldo de Épico presentan el programa Emprendedores Comunitarios. Bueno, ¿en qué consiste? Porque hay dos empresas, la chilenita y Unilever, que decidieron colaborar con el municipio de Guayaquil para ponerles dentro de estas 40 familias un negocio con todo lo que necesitaban para que puedan salir adelante. En esta segunda fase son 40 familias. 40 familias que tienen a su cargo a un familiar con alguna capacidad especial. Y por esta condición no pueden tener un trabajo en exteriores. Tener un trabajo fuera de casa es algo realmente complicado para muchas de estas familias. Porque sus hijos requieren cuidados especiales, requieren que estén pendientes de ellos, requieren que podamos estar atentos a crisis. Porque entendemos que la condición de algunos de nuestros niños y jóvenes hace que la necesidad de que su mamá o su papá esté junto a ellos todo el día sea inminente. Entonces aquí es donde interviene la empresa privada. 4.500 dólares que recibe cada familia en implementos materiales y todo, porque reciben incluso los discos de empanada, todo para que empiecen su negocio. No solo se ayuda a la microeconomía, se genera mayor dignidad y ayuda para estas mamitas. Esa tranquilidad de poder saber que van a generar recursos y no solo esperar un bono, una ayuda de los vecinos que a veces son los que se acercaban a ayudar a muchas de estas familias, sino que ellos, como parte de su dignidad como familias, puedan generar sus propios recursos. Y la intervención es completa. Las familias reciben todos los implementos necesarios y gratuitamente para empezar a trabajar. Hago un llamado a las demás empresas, así como La Chilenita y Unilever, han puesto todo dentro de las casas de estas 40 familias. Desde el material, ustedes están viendo todo lo que tienen en sus espaldas, todo eso lo ha puesto La Chilenita y lo ha puesto en sus locales, hasta la harina para hacer las empanadas en estos casos. Y aquí nos encontramos también con Gabriela Yontomo. Ella es parte de las mamitas beneficiadas del proyecto Emprendedores Comunitarios. La historia de Anthony lleva 12 años de una lucha intensa. Anthony a los 4 años un perro lo atacó, le perforó intestinos, estuvo con intestinos fue en un año. Al ingreso del intestino, Anthony me empieza a convulsionar, le detectan encefalitis por una bacteria que dejó el perro. Yo trabajaba para mis niños y pues no sabía que la vida me iba a cambiar así. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me están brindando. Había días cuando mis niños estaban pequeños, no tenían ni para un pan. Alquilamos una casa, ya no estábamos pensando en que, ¿y qué comemos hoy? A mis mayores les digo yo, ¿y qué hacemos? O sea, la situación cuando hay una persona con discapacidad en casa es difícil. Pero eso no es todo, porque aquí en el Centro Valientes reciben otros beneficios. Las mamás que tienen un niño o niña o un adulto con discapacidad en su casa grave, como parálisis cerebral, por ejemplo, que son los niños que ustedes están viendo aquí, que ya antes les hemos entregado sus sillas, sillas posturales que son sillas especiales para estos casos. Y que también reciben aquí en este centro las terapias necesarias, no solamente físicas y de lenguaje, sino también lúdicas, teatro, canto, música en todos sus aspectos, pintura. Vamos descubriendo que dentro de sus cabecitas hay verdaderos genios. Sí, porque en estos tres años el municipio se ha caracterizado por ser un municipio totalmente inclusivo. Es que este es un municipio de la gente, de la gente más pobre, de los olvidados, de los dejados de lado, de los que nadie mira. Programas como estos promueven la integración y mejoran las oportunidades para quienes viven en esta ciudad. Si usted quiere colaborar con esta ciudad, Angie nos tiene algo nuevo que contar. Si quiere servir a la comunidad y estar preparado para ayudar en casos de emergencias o desastres, puedes postularte para formar parte de los Voluntarios de Protección Civil Municipal. Les cuento que si pasan la calificación serán capacitados en temas como Ayuda humanitaria, primeros auxilios, manejo de emergencias, alojamientos temporales y mucho más. Para saber cuáles son los requisitos y cómo postularte, ingresa a la página que ves en pantalla, www.guayaquil.gov.es. La convocatoria está abierta hasta el 11 de junio. Ya sabe, revise los requisitos e inscríbase si quiere convertirse en voluntario. Ahora, yo quiero contarles que todas las personas que viven y circulan por la Alborada tienen más razones para estar felices. Después de varios meses, ha sido entregada a la ciudadanía la avenida Rodolfo Bacriso Nasur. ¿Quieres ver cuál ha sido el cambio que ha recibido esta importantísima vía por la que circulan muchos de los ciudadanos? Preste atención a la siguiente nota. Bueno, hoy terminamos una de las obras más importantes que tenemos aquí en el norte, que es la reconstrucción entera total de la avenida Rodolfo Bacriso Nasur entre la Benjamín Carrión y la José María Egas. Sí, sin duda una de las obras más importantes e icónicas ha finalizado. La reconstrucción integral de la avenida Benjamín Carrión hasta la avenida José María Egas. Esta obra beneficiará a más de 37 mil habitantes que viven aquí. ¿Qué le parecen los cambios que se realizaron por parte del municipio de Guayaquil en esta vía? Están buenos, buenos los cambios. Dicen por ahí un eslogan, los cambios a veces incomodan, pero igual quedan las obras. Definitivamente esto es muy bueno. ¿Qué diría a usted la alcaldesa o la administración actual sobre estos cambios? Que continúen así y que se la felicita. Bueno, yo pienso que está muy bien el aspecto de ampliar esta parte, porque como que se puede caminar mejor y me parece bien. No cambiamos todas las tuberías, todos los colectores, áreas de parqueo, bordillos. Esta avenida queda cero kilómetros, que esperamos dure 40 años. Muy bien, excelente los cambios del municipio. Y ahora es de hormigón, es decir que es más resistente, los carros pueden transitar con mayor facilidad, incluso hasta para la parte técnica, no se dañan las llantas. Todo integral. Así es. La Dirección de Obras Públicas invirtió 1.196.000 dólares en esta obra, integral, completa, que no solo incluye la reposición del pavimento, sino que también. No solo el cambio de la estructura de pavimento, de la capa de rodadura, sino que estamos cambiando todas las instalaciones sanitarias, de aguas lluvias, aguas servidas, porque había muchas quejas en esta zona de que cuando llovía el agua se empozaba, no corría bien, de que como ahora hay comercios, hay muchos edificios aquí, ya no solo son viviendas, tenían quejas de malos olores, de que los alcantarillados no funcionaban bien. Todo eso está cambiándose, todo eso está quedando como nuevo. Abatiendo el polvo, permitimos que los restaurantes trabajen mejor, que los comercios se sirvan mejor y que la gente ruede sin gasto por las calles en buen estado. La Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil trabaja arduamente y en este 2022 se viene con todo, gracias a nuevos proyectos que están a punto de inaugurarse en la ciudad. Como obra pública reactivamos la economía invirtiendo. Este año vamos a invertir 200 millones de dólares en obra pública y la idea es que eso genera empleo, trabajo. Es más, de hecho, ya tenemos problemas consiguiendo personal porque hay tanta obra que no conseguimos personal. Las hormigoneras están trabajando full, las plantas de asfalto están trabajando. Eso es la reactivación. ¿Listo para pasar tu vehículo sin problemas por esta avenida? Inmediatamente se habilita el tránsito vehicular. ¿Listo para caminar tranquilo? ¿Listo para que cuando llueva no se llenen las calles? Bienvenidos a la nueva ciudad. Y así como la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur, otras calles de la ciudad están siendo intervenidas. Y es que las obras no se detienen y con un poco de paciencia vamos a poder darnos cuenta cómo está creciendo esta nueva ciudad. Angie, por cierto, últimamente no hemos sabido nada de tu familia. Ay, no, por favor, no los invoques. Lo tenía en silencio, obvio. ¿Carlita? Ay, no, eso no lo contesta. Ay, pero pobrecita, eres linda, chiquita. ¿Aló? ¿Carlita? Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Por qué te amas notando confesarme? Este no tenía el teléfono cerca. ¿Por qué miente? Y no me dice que los niños que mienten les crecen la nariz. Aunque yo a veces miento y mi nariz me quede igualita, pero no miento por si acaso. ¿Por qué me mientes? Pero, Carlita, no te estoy muy bien. No me convences. Hace un ratito subiste mi historia en Instagram. Te tengo bien cerqueadita. Carlita, ¿me llamaste solo para amenazarme o qué? No, no digas eso, tía. Yo jamás te amenazaría. Además, tú eres mi tía favorita. Y la única que tienes también. Bueno, bueno, bueno. No me cambies de tema, tía. Lo importante aquí es que me estabas mintiendo. Y eso es muy feo, muy feo. Carlita, ¿me vas a decir por qué me emociono? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tú me distraes porque me cambias de tema y yo me olvido. Mi mamá me dice que siempre me pasa lo mismo, pero yo no me doy cuenta porque a mí me gusta conversar porque conversando... Carlita, el gran. Ay, tía, que estás de mal genio hoy. Si quieres, sígamos otro día. No, Carlita, está bien. Eso no dime qué quieres. Viste, 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 viste. Con calma, así nos entendemos. Ahora sí te puedo explicar. Dile. Mira, tía, tú sabes que yo soy una niña pilas. ¿Tú sabes, verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, como soy pilas, yo termino mis deberes rápidos cuando regreso de la escuela y luego me aburro. ¿Y cómo te lo digo con eso? Lo que pasa es que vi en tu programa que hay muchos deportes que hacen los niños y la niña y yo le dije a mi que me meta a esos cursos gratis del municipio. Le dije, mamá, mamá, mí, méteme a los cursos gratis. Y me dijo que yo averigüe porque si yo no averigüe, yo no hago nada en esta casa, nadie más lo hace. Ya, ya, ya. No, no sigas, no sigas. Ya, 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 entendí. Tú quieres saber dónde puedes encontrar más información, ¿verdad? ¡Eso mismo, tía! ¡Sí! Ok, mira, te voy a dar dos opciones. Estas son muy facilitas, pero la primera, de verdad, que es regalada. Viste, por eso eres mi tía favorita. Insisto, y la única que tienes. A ver, mira. Lo más fácil es seguir en Instagram a la Dirección de Deportes Municipales. Ahí te indican todo sobre los cursos que tienen y les puedes escribir un mensaje. ¿En serio? ¿Y cuál es la cuenta? Dime, dime, dime. Arroba, dir, deportes, G-Y-E. ¡Listo! Ya lo sigo. Y la otra forma, dime, tía, dime, 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 dime. Para la otra forma, necesitas una tabla. ¿La tienes? Sí, aquí la tengo, tía. Ok, bueno. Ahí vas a entrar a la página del taller de Guayaquil. www.guayaquil.gov.es www.guayaquil.gov.es Ok, ahí te vas a donde dice Deportes y das click. Deportes y doy click. Ahí escoges resumen de actividades deportivas y te salen todos los programas de la Dirección de Deportes y los números de contacto para pedir más información. ¿Qué? ¡Qué chévere! Ya me voy a inscribir y lo voy a decir a mi que me lleve a todo. Pero, Carlita, no vas a tener tiempo para todo. Es que yo quiero aprender todo, tía. Quiero aprender a boxear, a nadar, a jugar, a puto, a puto, a puto. Carlita, Carlita, más espacio. Es que cuando me emocionan no paran, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. No, y sin emocionarte tampoco paras. ¿Te dijiste eso? No, nada, que os voy a que me vaya súper bien. Ah, sí, yo me voy a pedir más que me voy a inscribir en todo. ¿Te puse mi amor, tía? No, 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 no te preocupes. Si vas a estar ocupada, no vas a tener tiempo para llamarme. Sí, tienes toda la razón. Pero ya sé, para que no me traje fuego, sea la perrita que adoptamos con mi tía Julieta. ¿Te acuerdas a la que le pusimos tu nombre? No, no, no te preocupes, yo estoy bien. ¡Tía Julieta! ¡Angie quiere pasear a Angie! ¡Ya está todo listo, tía! ¡Te esperamos! ¡Chau! Aquí no puedo tener una familia normal. Te dije que no los invoques, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que están siendo atendidas las necesidades de todos los ciudadanos. Y para eso también están las asambleas comunitarias que se ejecutan en diferentes puntos de la ciudad. Esta vez el turno fue de Mucholote 2. Varios funcionarios de diversas direcciones y empresas públicas municipales asistieron a la asamblea comunitaria que se realizó en Mucholote 2. Este tipo de actividades acercan a los funcionarios de diversos departamentos y empresas públicas, hasta los sectores donde la respuesta ante la demanda de servicios es inmediata. La ciudadanía agradece estas acciones que cada día los acerca más a las autoridades y se sienten integrados y escuchados. Las obras, los programas sociales y de salud, educación, entre otros que ha venido ejecutando la administración de la alcaldesa Cintia Viteri, hizo que decenas de representantes de varios sectores de la ciudad se reúnan en el Coliseo Voltaire Paladines Polo para respaldar su reelección al sillón de Olmedo. La gente lo pedía en cada obra, en cada sitio donde ella estaba. Se escuchaba este pedido. ¡Reelección! ¡Reelección! Y las razones sobran, son muchas, porque en los peores momentos de la pandemia lideró una mujer con inteligencia y coraje. ¿Y quién estuvo con ustedes entonces? La alcaldesa Cintia Viteri y la empresa privada que con civismo y generosidad y consolaridad allí estuvimos para ayudar a la gente necesitada. De eso no se olvida nadie. Porque al frente de nuestra ciudad tenemos a una mujer con convicción y sentido de gobernabilidad. Gobernar es hacer muchas cosas bien y rápido al servicio del pueblo, en este caso del pueblo de Guayaquil. Y aquí se hizo, se hace y se seguirá haciendo. Porque en esta ciudad se ha avanzado mucho, pero aún tenemos la fuerza para seguir trabajando por ti. Sí, por ti. Aumentando el alcantarillado, el agua potable, el pavimento, más salud, más educación, más innovación, más regeneración urbana, mejorando los servicios. Eso es el meollo de la función que a usted le corresponde. Porque en estos tres años de administración, los resultados han sido evidentes. Cambiamos el lodo por pavimento, el tanquero por agua por llave, cambiamos la letrina por alcantarillado, levantamos a los jóvenes que consumían drogas, levantamos a las personas que tenían algún tipo de discapacidad, atendimos a las personas que tenían hambre y llegamos a dar educación hasta debajo de los árboles. Porque la seguridad es una urgencia de esta ciudad y del país, pero si el gobierno no colabora, esta administración seguirá demostrando su fortaleza ante la delincuencia. Por precautelar la vida y los bienes de la gente, nosotros vamos a regresar todos los bienes dados al gobierno central en materia de seguridad y los pondremos en todos los semáforos, en todas las esquinas, en todos los barrios, en cada barrio, en cada ciudad, en cada lugar de Guayaquil. Porque las promesas de Cintia Viteri no son promesas, serán hechos. El Centro de Bienestar Animal, el Gerontológico Sur, Sumar Sur, el tercer centro de rehabilitación de drogas, la piscina con olas, los centros de emprendimiento, el centro de salud mental, los kilómetros de calles, aceras y bordillos, agua potable, alcantarillado, escuelas dignas y el gran proyecto del quinto puente y de la profundización del dragado en la entrada de nuestros puertos. Por esto y más, Cintia Viteri anunció oficialmente su candidatura para las próximas elecciones seccionales. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil Independiente! ¡Viva el Guayaquil de la gente! Y seguimos en el 2013. ¡Guaya Día y Parichos! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva!